En esta oportunidad vamos a hablar de Gauchito Gil, el santo profano más popular de la República Argentina que se encuentra ubicado en la provincia de Corrientes. Antonio Mamerto Gil Núñez, más conocido como el Gauchito Gil, es sin lugar a dudas el santo profano más popular en la República Argentina. Desde hace más de 100 años tiene vigencia en la provincia de Corrientes, su lugar de origen, aunque en los últimos años ha trascendido primero al litoral y luego al resto del país. Existen diferentes versiones acerca de la época y el motivo de su muerte. Se sabe que fue durante el siglo XIX. Algunos sitúan estos hechos en 1890, mientras que para otros ocurrieron entre 1840 y 1848. Coinciden que su muerte aconteció el 8 de enero. Era oriundo de la zona de Mercedes, Corrientes. Había sido tomado prisionero, acusado injustamente de desertor y cobarde. Fue trasladado a Mercedes y de allí sería enviado a Goya, donde se encontraban los tribunales. Era sabido que los prisioneros que tenían ese destino jamás llegaban a Goya. El pueblo se entera de la prisión de Antonio Gil y se moviliza buscando apoyo en el coronel Velázquez, quien junta una serie de firmas para interceder. Este hace una nota dejando al Gauchito en libertad que fue remitida a Mercedes, pero ya había sido llevada hacia los tribunales. El Gauchito, sabiendo que lo iban a matar, le dice al sargento que lo iba a degollar, que cuando regresara a Mercedes, le iban a informar que su hijo se estaba muriendo. Y como este iba a derramar sangre inocente, tenía que invocarlo a él para que intercediera ante Dios por la vida de su hijo. Si bien era sabido que la sangre inocente servía para hacer milagros, el sargento se burló y lo ejecutó. El sargento regresa a Mercedes y, recordando las últimas palabras del Gauchito, se dirige a su casa donde se entera que su pequeño hijo está muy grave de salud. Entonces se arrodilla y le pide a Gauchito que interceda ante Dios para salvar la vida de su hijo. Al llegar la madrugada, el milagro se había hecho y el niño se había salvado. Entonces, el sargento construyó con sus propias manos una cruz con ramas de Ñan Dubái. La cargó sobre sus hombros y la llevó al lugar donde había matado al Gauchito. Colocó la cruz, pidió perdón y agradeció. El santuario principal se encuentra en el cruce de las rutas número 123 y 119, 8 kilómetros de la ciudad de Mercedes, Antigua Bayubre. Desde lejos se observa el setenar de tacuaras con banderas rojas, el mausoleo con las placas de agradecimiento y una enorme cantidad de ofrendas como muletas, vestidos de novia, juguetes, casas hechas en miniatura, autitos y estampitas del santo con los pedidos escritos detrás o con expresiones de agradecimiento. El límite de lo que se le pide a Gauchito lo pone la persona que solicita. Salud, dinero, trabajo, amor, en casos que se necesite valor para enfrentar una situación y fundamentalmente protección a los viajeros. Informo para Periodismo Digital, Nicolás Retamar, Universidad Nacional de Quilmes, noviembre de 2014.